El 12 de octubre te esperamos para la gran celebración y conmemoración de los 100 años de la diócesis de San Cristóbal aquí en este gimnasio de los campeones del 97 o de Fútbol Sala. Estás invitado, te esperamos. A partir de las 8 de la mañana estará abierto este recinto para ir recibiendo a las diversas delegaciones y por supuesto a ti también. 100 años caminando en espíritu y verdad lo vamos a celebrar este 12 de octubre, Dios mediante. Contamos con tu presencia. Escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Comienza Fe y Actualidad, el magazín de las mañanas de Radio Natividad. Información, catequesis, entretenimiento, música, conversaciones. Con el Padre Giancarlo Yepes, porque la iglesia siempre es Fe y Actualidad. 10 y 4 de la mañana y le damos la cordial bienvenida a todos aquellos que se van sumando a la transmisión de Radio Natividad, la emisora católica del Tachirá. Hoy es lunes 5 de septiembre del año 2022. Saludamos a todos aquellos que se unen también a través de la 101.7 FM y la 95.7 FM, transmitiendo para toda la región tachirense. También a quienes nos escuchan a través de Echos del Rosario 93.5 FM, en Kenikea, San José de Bolívar, en El Piñal, en La Florida. Y también a quienes retransmiten la señal en La Palmita a través de Roca Estéreo 100.5 FM, que han comenzado también esta semana, su semana de aniversario. 30 años también evangelizando en esta iglesia allí en La Palmita. También a través de San Juan Radio nos escuchan en Ureña y por todo el mundo. A través de la www.radionatividad.tv.com. Ahí estamos en la web. Nos saludan, nos ven, lo que estamos haciendo aquí en los estudios centrales de Radio Natividad. Comenzamos la semana con muy buena noticia porque tenemos un nuevo Beato para la Iglesia Universal. Se trata del Beato Juan Pablo I, que fue beatificado el día de ayer en la ciudad del Vaticano. Una tormenta también. Estuvo allí, llovió bastante en la Plaza de San Pedro, pero eso no impidió que los feligreses y devotos a este Beato acompañaran en esta ceremonia de beatificación, cuya curación milagrosa se le adjudica que fue a una niña argentina que se estaba muriendo, pero que se recuperó gracias a las oraciones de un sacerdote local invocando a Juan Pablo I. Ya vamos a hablar sobre esto y un poco también vamos a compartir de la humilidad del Papa Francisco. También vamos a hablar de cómo les fue a todos los feligreses, peregrinos de Nuestra Señora de Guadalupe, allá en San Antonio del Táchira, en el concierto Cristo vive, ofrecido por el Padre Gustavo junto a su banda. Lo que sucedió en San Antonio del Táchira, ya vamos a hablar sobre este tema. También en Fe y Actualidad vamos a hablar en la segunda hora sobre las actividades celebrativas en torno a la Semana del Catequista, que se va a realizar también un encuentro aquí diosesano en San Cristóbal. Esta información nos la va a dar también el Padre Juan Carlos Llanes, director del Secretariado Diosesano de Catequesis, aquí en Fe y Actualidad. Y por supuesto, como todos los días, estaremos conectándonos con el servicio informativo de Radio Vaticano y Vatican News y aprovechando la oportunidad para saludar a todos aquellos que envían sus mensajes, su solicitud de canción a través del 0424-704-1430. 0424-704-1430, nuestra línea de oración, mensajería de complacencia, hoy en Fe y Actualidad. Comenzamos con muy buena música, recordándoles a ustedes, señores, allá que están en casa, donde nos escuchan, que Dios nos ama y nos ama con amor eterno. Ya rezamos. 10 y 13 de la mañana y continuamos con muy buenas noticias a esta hora del día y es que el Papa Francisco beatificó este domingo 4 de septiembre a Juan Pablo I, conocido como el Papa de la Sonrisa, cuyo pontificado, atención con esto, duró solo 33 días. En su humilidad, el Santo Padre dijo que el Papa Luciani, que es el nombre original, con su sonrisa logró transmitir la bondad del Señor y añadió que es hermosa una iglesia con el rostro alegre, un rostro sereno, un rostro sonriente, que nunca cierra las puertas, que no endurece los corazones, que no se queja ni alberga resentimientos, que no está enfadada, una iglesia no enfadada, ni es impaciente, que no se presenta de modo áspero, ni sufre por la nostalgia del pasado, cayendo en el indietrismo, dijo el Papa Francisco. A continuación, compartimos un trozo de lo que fue la humilidad del Papa Francisco en esta beatificación del Papa Juan Pablo I. Se trata de decisiones que comprometen la totalidad de la existencia. Por eso Jesús desea que el discípulo no anteponga nada a este amor, ni siquiera los afectos más entrañables y los bienes más grandes. Pero para hacer esto es necesario mirarlo más a Él y no a nosotros mismos. Aprender a amar, obtener ese amor del crucificado. Allí vemos el amor que se da hasta el extremo, sin medidas y sin límites. Amar sin medida. Nosotros mismos, dice Papa Luciani, somos objetos por parte de Dios de un amor que nunca decae. Que nunca decae, es decir, que no se eclipsa nunca en nuestra vida, que resplandece siempre sobre nosotros y que ilumina también las noches más oscuras. Entonces, mirando al crucificado, estamos llamados a la altura de ese amor, a purificarnos de nuestras ideas distorsionadas sobre Dios y de nuestras razones, a amarlo a Él y a los demás en la iglesia y en la sociedad. Amar, aunque cueste la cruz del sacrificio, del silencio, de la incomprensión y de la soledad, aunque nos pongan trabas y seamos perseguidos, porque, como dijo... Lo decía también Juan Pablo I, si quieres besar a Jesús crucificado, no puedes, por menos de inclinarte hacia la cruz y dejar que te puncen algunas espinas de la corona que tiene la cabeza del Señor. El amor hasta el extremo, con todas sus espinas, no las cosas hechas a medias, las componendas o la vida tranquila. Si no apuntamos hacia lo alto, si no arriesgamos, si nos contentamos con una fe al agua de rosa, somos, dice Jesús, como el que quiere construir una torre, pero no calcula bien los medios para hacerlo. Este pone los cimientos y después no puede terminar el trabajo. Si por miedo a perdernos, renunciamos a darnos, dejamos las cosas incompletas, las relaciones, el trabajo, las responsabilidades que se nos encomiendan, los sueños y también la fe. Entonces acabamos por vivir a medias. ¿Y cuántas personas viven a mitad? Y también nosotros tenemos esa tentación de vivir a medias. También el Papa Francisco señaló que hay que seguir pidiendo a Juan Pablo I para que nos obtenga la sonrisa del alma, aquella transparente que no engaña la sonrisa del alma. Supliquémosle con sus palabras aquello que él mismo solía pedir. Señor, tómame como soy, con mis defectos, con mis faltas, pero hazme como tú me deseas. Así concluye la homilía del Papa Francisco en esta beatificación de Juan Pablo I. Ahora vamos a saludar a quienes nos escriben al 0424-704-1430 reportando full sintonía desde San Antonio del Táchera, en el Saladito. Nos escriben, nos piden la bendición. Dios les bendiga. Padre, por favor, ore por la Escuela de San Pablo este viernes hasta el domingo en Casa de Retiros de San Antonio del Saladito. Saludos de mi esposo José y María Teresa y de parte de mis hermanos de la comunidad de que les saludan. Danos, santos sacerdotes, danos tu bendición, Padre. Dios les bendiga. A todos quienes nos están escuchando en la Casa de Retiros del Saladito en San Antonio del Táchera, que el Señor bendiga también a esta Escuela de San Pablo que comenzará este próximo viernes este retiro, este encuentro para seguir formándose en el Señor. Otro mensaje que llega al 0424-704-1430. Buenos días, Padre Yepes. Felicitaciones por haber cumplido años de vida sacerdotal. Que Dios los bendiga, los siga bendiciendo. Bueno, muchísimas gracias por sus oraciones, por sus felicitaciones. El día de ayer estuve cumpliendo mi primer año como sacerdote, pidiendo a Dios que me dé un corazón según el corazón de Cristo. Otro mensajito. Nos escriben, Padre, mis hermanos Grupo Timón, le piden que por favor les coloquen la misa. Ellos son Denis, Rosalba, de San Antonio, también del Táchera, la Renovación Carismática, Casa de Retiros, El Sembrador. Bueno, gracias por sus mensajes que llegan al 0424-704-1430. Al regreso, vamos a hablar de cómo les fue a todos estos feligreses allí en San Antonio del Táchera y en este concierto que ofreció el Padre Gustavo Roa junto a su banda. Este concierto de Cristo vive. Mientras tanto, nos vamos al siguiente tema musical con la canción ganadora de las Misiones 2022 en Venezuela. De dos en dos, ya rezamos. para contarle a todos los pueblos de Jesús que es el Señor. Fuimos enviados de dos en dos. Fuimos enviados de dos en dos. Para contarle a todos los pueblos que Jesús es el Señor. Llamados para anunciar la buena nueva del Señor. Juntos proclamamos la verdad de Cristo el Salvador. Vamos entregando nuestras vidas por Aquel que nos envió. de dos en dos. vamos procesando la alegría Jesús resucitó. Fuimos enviados de dos en dos. Fuimos enviados de dos en dos. Para contarle a todos los pueblos que Jesús es el Señor. Fuimos enviados de dos en dos. Fuimos enviados de dos en dos. Para contarle a todos los pueblos que Jesús es el Señor. Para contarle a todos los pueblos que Jesús es el Señor. Juntos de la mano de María por toda la nación. levantemos nuestra arma en la que Jesús venció. Acervas y llanos enviados ciudades y pueblos a Cristo. Contañas y valles se escuchará tu voz. Fuimos enviados de dos en dos. Fuimos enviados de dos en dos. Para contarle a todos los pueblos que Jesús es el Señor. Fuimos enviados de dos en dos. Fuimos enviados de dos en dos. Para contarle a todos los pueblos que Jesús es el Señor. Para contarle a todos los pueblos que Jesús es el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresa la decimotercera Gran noche de luz Este veintinueve de octubre te esperamos en el estacionamiento de Radio Natividad Totalmente en vivo Por Natividad Ciento uno punto siete FM No al Halloween Sí a la luz para la gloria del Dios de Israel La gran actividad La voz de Dios Diez y veintitrés de la mañana de saludos a todos aquellos que reportan su sintonía 0424-704-1430 Nos pueden escribir de donde nos están sintonizando En la región tachirense Si usted nos está viendo fuera del país Recuerden que pueden escribir Más 58 424-704-1430 Si nos está viendo, escuchando A través de NatividadTV.com Es el enlace de nuestra dirección web Para que nos observen, nos escuchen Nos envíen también sus saludos Les decía en el segmento anterior que íbamos a escuchar parte del concierto Cristo Vive Que ya también está disponible en el canal de YouTube del Padre Gustavo Roa El Padre Gustavo se ha caracterizado también por ser un sacerdote animador Que tiene también un grupo de música Que no solamente evangelizan con la música Sino también a través de la adoración eucarística y la predicación El pasado viernes 12 de septiembre Estuvieron allí en horas de la noche En el atrio de la Basílica Menor San Antonio de Padua En San Antonio del Táchira Allí tuvieron un concierto Y los feligreses y devotos a la Virgen de Guadalupe Ofrecieron este momento de música Adoración eucarística y predicación Aquí a través de Fe Actualidad Compartimos parte de esos cantos Estamos escuchando De esos cantos en ese concierto Que está disponible ya en el canal de Gustavo Roa El Padre Gustavo Roa En YouTube Escuchemos Con esa palma de arriba ¿Qué dice? ¡Qué lindo es cantarle al Señor! ¡Fuerte! ¡Qué lindo es cantarle al Señor! 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 Esa letra es sencilla, no tiene más nada, no tiene armonía, no es tan complicada, no fue tan pensada, no fue elaborada, cante de corazón, eso sale del alma. ¡Qué lindo es cantarle al Señor! ¡Qué lindo es alabarte, mi Dios! ¡Qué lindo es cantarle al Señor! ¡Qué lindo es alabarte, mi Dios! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahora vamos a92ribúdner la mujeres, dónde están las mujeres? ¡Se querizaron mutuamente, ahora le toca a las hombre, veamos primero las mujeres! ¡Vamos a ver cómo suena! ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Oe, oe, oe! ¡Muy bien! ¿Dónde está el grito de las mujeres? ¡Eso! 10 y 27 de la mañana, el concierto que pueden encontrar en el canal de YouTube del Padre Gustavo Roa Cristo vive, para que lo compartan también, lo puedan observar, disfrutarlo en familia, porque también le acompaña una adoración eucarística dentro de este recurso de multimedia. También para hablarles sobre este tema nos acompaña desde San Antonio del Táchira, Chirleivi, Jambona, quien es miembro también de esta parroquia y miembro también de este grupo de misioneros, de peregrinos de Nuestra Señora de Guadalupe. Gracias por estar con nosotros, Chirle. Bienvenida. Muy buenos días a toda la gente hermosa de Radio Natividad. Un saludo especial para ti, Padre Yepes, que Dios me lo bendiga, que el Señor le conceda a ser un sacerdote santo hasta la eternidad. Gracias. Y que, bueno, este primer año sea el primero de muchos que va a cumplir de la mano de Cristo Jesús. El pasado viernes, 2 de septiembre, en la Basílica Menor, San Antonio de Padua, en el atrio específicamente, tuvimos la bendición de Dios de recibir al Padre Gustavo Roa con su banda en el concierto Cristo Vive. Este concierto fue organizado por el grupo Que Peregrina con la Virgen de Guadalupe. Ellos fueron quienes fueron los primeros en dialogar con el Padre para que estuviera presente en el atrio de nuestro San Antonio del Alma. Fue una noche maravillosa, llena de grandes bendiciones. Y, bueno, primeramente agradecidos con Dios por el regalo tan maravilloso que tuvo con nosotros, por el gesto del Padre Gustavo de venir a San Antonio del Táchira con su banda, de nuestro párroco que siempre ha sido cercano, el Padre Reinaldo Contreras. Y adicional a ello, pues, se reunió una colaboración también para algo que se está haciendo aquí en San Antonio, que es el Columbario, y pues que se ha trabajado mucho por este proyecto, ¿no? Creo que de la mano de muchas personas que están ayudándonos y en oración siempre, porque nuestra iglesia siga viva rumbo al centenario de la diócesis. Es que también celebramos esta festividad en oración por este encuentro que próximamente vamos a tener. Un abrazo para toda la gente de la diócesis de San Cristóbal. Un abrazo fraterno. Dios les ama, Dios les bendiga y Dios siempre está con nosotros. Un abrazo cariñoso desde San Antonio del Táchira. Mi nombre es Shirley Villabona. Gracias, Shirley, y nos vamos a ver, por supuesto, el próximo 12 de octubre para celebrar juntos como iglesia local de San Cristóbal estos 100 años. Gracias por esta información y, como les decía, hay parte también de la predicación aquí en Fe y Actualidad de este concierto Cristo Vive. Escuchemos parte de la predicación del Padre Gustavo. ...pagando y anunciando la misión de la iglesia, que no es otra sino a Jesús. Y por qué nosotros, mis queridos hermanos, anunciamos a Jesús? Por muchas razones, pero sobre todo en este momento les voy a dar una razón, una sola. Hay muchas, pero me voy a quedar en este momento con una no más. Y es porque nosotros anunciamos a un Dios que está vivo. No podemos anunciar un Dios muerto. Nuestra misión es anunciar a un Dios que murió y que resucitó. Y que nos dijo, vayan, prediquen, anuncien la buena nueva. Por eso el Dios que usted y yo anunciamos es un Dios vivo y resucitado. Dice la palabra de Dios que tanto, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está el Señor. Entonces, mi querido hermano, usted y yo estamos llamados a unirnos a Él. Si nos perdemos es porque nosotros queremos. Pero no es porque el Señor quiere, sino es porque nosotros queremos. Ya nos dio la salvación y la vida, que esperamos, sino es seguir con Jesús. Amén. Jesús está vivo, ustedes se la saben. Vamos a entonarla, a ver todos. ¿Cómo dice Marelys? Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo. Él entregó. Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él no muera, no muera más, tenga vida eterna. Una vez más, decimos, tanto amó Dios al mundo. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo. Él entregó. Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajando del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Dios está vivo, Dios está vivo. Está vivo, está presente, está presente. Está presente, Dios es real. Y yo le adoro reverente. Y yo le adoro reverente. Y Dios es amigo, digan ustedes. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Es el pan de vida bajando del cielo Jesús está vivo, Jesús está vivo Tu sangre me sana y sacia mi alma Está vivo, está presente Mi Dios es real Y yo le adoro reverente Concierto completo que ustedes pueden encontrar en el canal de Youtube Del Padre Gustavo Roa Cristo Vive Allí lo pueden encontrar también Recuerden el 0424 704 1430 Vamos a saludar también al Padre Gustavo Que está en sintonía de Radio Natividad Envía sus saludos Recordándoles también que pueden llegar A ver y observar este concierto completo en su canal de Youtube Nos hace y extiende la invitación El Padre Gustavo a la Asamblea de Adoración Este próximo jueves 8 de septiembre a las 5 y 30 de la tarde En el Colegio Santísimo Salvador Jueves 8 de septiembre a las 5 y 30 de la tarde Adoración Eucaristica Quiero pedirle al Padre Reinaldo Párroco de la Comunidad de San Antonio 10 y 36 de la mañana Y vamos a saludar a quienes nos escriben Y reportan sintonía Desde la aldea San Francisco de Asís El Cocal en Humuquena Reportando sintonía Padre buenos días y muchas bendiciones de parte de los esposos Méndez Acevedo Misioneros de la Paz Presentes en Humuquena Que el Señor les bendiga Bueno gracias por reportar sintonía Otro misajito que llega al 0424 704-1430 Feliz y bendecido día Padre Yepes En sintonía desde el Torves Vía Cordero Felicitaciones por su primer año De vida sacerdotal Que Dios lo bendiga Gracias por aceptar ese llamado De nuestro Padre Creador Gracias a ustedes por ese mensaje Otro mensaje Que llega Nos escriben Señor Guarda a nuestros sacerdotes Cada día no los deje solos Ellos son los representantes De aquí en la tierra De usted Señor Gracias por estos sacerdotes Virgencita Cúbrelos con su santo manto Gracias Padre por sus bendiciones Bueno recuerden 0424 704-1430 Al regreso vamos a hablar De la Madre Teresa de Calcuta Recordemos que hoy celebramos La memoria de Santa Madre Teresa de Calcuta Hoy 5 de octubre Hoy 5 de septiembre Del año 2022 Vamos al siguiente tema musical Seguimos en buena música Aquí en Radio Natividad Ya viene el himno De fea actualidad ¿No? Bueno Regresa la decimotercera Gran noche de luz Este 29 de octubre Te esperamos en el estacionamiento De Radio Natividad Totalmente en vivo Por Natividad 101.7 FM No al Halloween Si a la luz Para la gloria Del Dios de Israel La voz de Dios Este 12 de octubre Te esperamos para la gran celebración Y conmemoración de los 100 años De la diócesis de San Cristóbal Aquí en este gimnasio De los campeones del 97 O de Fútbol Sala Estás invitado Te esperamos A partir de las 8 de la mañana Estará abierto este recinto Para ir recibiendo A las diversas delegaciones Y por supuesto A ti también 100 años Caminando En espíritu Y verdad Lo vamos a celebrar Este 12 de octubre Dios mediante Contamos con tu presente 10 y 42 de la mañana Y el 5 de septiembre De 1997 Moría en Calcuta A los 87 años de edad Uno de los íconos solidarios Del siglo XX La madre Teresa de Calcuta Una mujer Que dedicó toda su vida A los más pobres De entre los pobres Fue beatificada En 2013 Por su amigo También San Juan Pablo II Segundo que emocionado Perdió la voz Y no pudo acabar De leer la humilía En el 2016 El Papa Francisco Presidió la canonización Que la convertía Oficialmente en santa Para los católicos Un título Que el mundo entero Le había otorgado en vida Por su dedicación total A los más Descargatados De la sociedad En 1979 Recibió el premio Nobel de la paz Aunque también hubo Voces críticas Con sus métodos A la hora de hacer el bien En cierta ocasión Cuentan también Que un periodista Acusó a madre Teresa De dar peces En vez De una caña Y enseñar A pescar Su respuesta Fue locuente Lo que dicen Ustedes Me parece Perfecto Dice la madre Teresa Pero los pobres Con los que nosotros Trabajamos Están tan débiles Que no tienen fuerzas Ni siquiera Para sostener la caña Entre sus manos Si les parece Nosotras Les alimentamos Para que adquieran Esa fuerza Y luego ustedes Les enseñan A manejar la caña La anécdota Esta Está recogida En el homenaje A Sister Siena Misionera de la Caridad Al frente de un hogar Para personas Sin techo Y una de las primeras Personas fallecidas Por COVID En el Reino Unido Aseguran también Que la madre Teresa De Calcuta Era una santa En vida Esto lo dice El padre Ángel Fundador de Mensajeros de la Paz Cuando murió Las monjas Me ofrecieron Que bendijera Su sepultura Dice el padre Ángel En Calcuta Antes De que llegara El cuerpo Recuerda El sacerdote Asturiano Que estuvo En la India Acompañando A la reina Sofía Para despedir A la Santa Albanesa Tenía una mirada Y una sonrisa Que cambiaba A las personas Explica También El padre Ángel Juan Pablo II Bendijo La primera piedra De la casa Que la madre Teresa Le animó A abrir Dentro del Vaticano Para acoger A personas Sin hogar En Roma El padre Ángel También continúa Diciendo Que aprendió Mucho de ella De la madre Teresa De Calcuta Ella decía Que el problema Más grande De la sociedad Era la falta De amor Y de cariño Que podíamos Vivir apenas Sin comer Y sin beber Pero no Sin cariño Y asegura Que cada vez más Está convencido De ello La gran indiferencia Del mundo Es lo que nos ha llevado A la gran pobreza Material En ocasiones No compartían El mismo punto De vista Porque no estaban De acuerdo En algo Entonces Antes de despedirse La madre Teresa Decía Se ponía de rodillas Para pedirme perdón Pero como le voy A bendecir Yo si usted es una santa También dice El padre Ángel Se recuerda Se recuerda también A la madre Teresa De Calcuta Por su continuo amor A los más vulnerables Entre ellos A los niños Aseguraba Y le pedía A las madres Que pensaban abortar Que no abortaran Sino que le dejaran Criar A esos niños También la madre Teresa De Calcuta Abrió varios Hogares En los diversos Continentes Del mundo De manera especial En América Y también En Venezuela La madre Teresa Era amable Muy, muy, muy Pobre La madre Teresa También Solía Tener Horas largas Frente a Jesús Sacramentado Porque Después de encontrarse Con Jesús Aseguraba La madre Teresa De Calcuta Allí en el Santísimo Sacramento Se quería encontrar También Con los más pobres Anécdotas Que recordamos Y que mucha gente Pudo ser transformada Con la mirada De la madre Teresa De Calcuta Y por su amor Incansable E innegable Con los Más Necesitados Hoy recordamos Entonces A la madre Teresa De Calcuta Y pedimos a ella Que a través De esta mujer Santa Podamos También Fomentar Nuestro amor Y también Acrescentar Nuestro corazón En la caridad 10 y 46 De la mañana Saludamos A todas las personas Que nos escriben Al 0424 704 1430 Buenos días Padre Yepes Bendición Estamos en sintonía Desde la popita Karina Karina Y Lourdes Nos desea Un feliz Inicio De semana Otro mensajito Que llega Al 0424 704 1430 Bendecido día Padre Que el Espíritu Santo Lo siga iluminando En este gran compromiso Con su grey Felicidades Por este año De sacerdocio Y oramos Para que sean Muchos más Un abrazo Xiomara Saluda también En fe Y actualidad Muchísimas gracias Por esos saludos 10 y 47 De la mañana Nos vamos Con el siguiente Tema musical Es el himno De fe y actualidad Aquí en Radio Natividad Ya rezamos Para compartir también El servicio informativo De Radio Vaticano Y Vatican News 10 y 52 De la mañana Y nosotros Continuamos aquí En fe y actualidad Es momento De hacer Nuestro Cumplir Más bien Cumplir nuestro compromiso Con el servicio Informativo De Radio Vaticano Y Vatican News En la segunda hora Atención Que vendrá También El padre Juan Carlos De Llanes Para que hablemos Sobre este encuentro Diosesano De catequistas Cuales son también Las opciones Y sobre todo Las propuestas Para este Año De formación Catequética Y que se viene Que todos tengan Muy buena sintonía Nos encontramos ahora En la segunda hora De fe y actualidad Escuchas la radio Católica Del Táchira Radio Natividad La voz de Dios Este es un programa Mixto En horario Todo usuario El cual no requiere La supervisión De sus padres Madres Representantes O responsables Es una producción Nacional Radio Natividad Presenta Un avance informativo De la actualidad Católica Noticias Y los hechos Más relevantes Del acontecer diario En nuestra diócesis De San Cristóbal Y el mundo Laudetur Jesucristus Estimados amigos De Radio Vaticana Y Vatican News Bienvenidos a nuestro Programa informativo En lengua española Reciban un cordial saludo De Sebastián Sansón Ferrari Con el padre Joan Pacheco Y los demás integrantes De nuestra red de acción En este lunes Cinco de septiembre De dos mil veintidós Hoy la iglesia Celebra la memoria Litúrgica Entre otros De Santa Madre Teresa De Calcuta A continuación Los contenidos De la emisión del día La semana del Papa Francisco Comenzó con la presentación De las cartas credenciales De Adam Kwiatkowski Embajador de Polonia Luego en audiencias Separadas El Papa recibió Entre otros Al Cardenal Joao Bras de Aviz Prefecto del Dicasterio Para los Institutos De Vida Consagrada Y las Sociedades De Vida Apostólica Con Monseñor José Rodríguez Carballo Secretario Del Susodicho Dicasterio También se encontró Con una delegación De Caritas Española El Santo Padre Presidió Este domingo Cuatro de septiembre La Santa Misa Con rito de beatificación De Juan Pablo I En su homilía El Pontífice Destacó Que el Papa Luciani Fue un pastor Apacible Y humilde El llamado El llamado de Juan Pablo I A Chile Y Argentina Por la paz Santa Madre Teresa De Calcuta Incansable Trabajadora De la Misericordia Retomamos Las palabras De Francisco En la Santa Misa Y Canonización De Madre Teresa El domingo Cuatro de septiembre De dos mil dieciséis En la Plaza De San Pedro En instantes Ampliamos La información Sobre el Santo Padre La Santa Sede Y la Iglesia Universal Desde Roma Para todo el mundo Buena sintonía Este domingo Cuatro de septiembre En una Plaza De San Pedro Lluviosa Y ante la presencia De unos veinticinco mil fieles El Papa Francisco Presidió la Eucaristía Con rito de beatificación De Juan Pablo I En su homilía Del vigésimo tercer domingo Del tiempo ordinario El Santo Padre Evocó La figura De su predecesor Comentando que El Papa Luciani Encarnó la pobreza Del discípulo Que no implica Solo desprenderse De los bienes materiales Sino sobre todo Vencer la tentación De poner el propio yo En el centro Y buscar la propia gloria Por el contrario Prosiguió Francisco Siguiendo el ejemplo De Jesús Fue un pastor apacible Y humilde Se consideraba A sí mismo Como el polvo Sobre el cual Dios Se había dignado escribir Por eso decía El Señor Nos ha recomendado Tanto Que seamos humildes Aún Si han hecho Cosas grandes Digan Siervos Inútiles Somos Con su sonrisa El Papa Luciani Logró transmitir La bondad Del Señor Es hermosa Afirmaba Francisco Una iglesia Con el rostro alegre El rostro sereno El rostro sonriente Una iglesia Que nunca cierra Las puertas Que no endurece Los corazones Que no se queja Ni alberga resentimientos Que no está enfadada No es impaciente Que no se presenta De modo áspero Ni sufre Por la nostalgia Del pasado Cayendo En el involucionismo Roguemos A este Padre Y hermano Nuestro Pidámosle Que nos obtenga La sonrisa Del alma Que es transparente Que no engaña La sonrisa Del alma Supliquemos Con sus palabras Aquello que Él mismo Solía pedir Señor Tómame como soy Con mis defectos Con mis faltas Pero hazme Como tú me deseas Estudio 9 El programa radiofónico En el que junto a Expertos religiosos Y laicos Profundizamos la actualidad De la vida de la iglesia Y del Santo Padre Síguenos todos los viernes En Facebook Live El 13 de octubre De 2021 El Papa Francisco Reconoció un milagro Por intercesión De Juan Pablo I El patriarca de Venecia Albino Luciani Fue elegido Papa El 26 de agosto De 1978 Murió el 28 de septiembre De 1978 Tras un brevísimo Pontificado De solo 33 días En ese breve periodo Recuerda una nota En el sitio web De la conferencia Episcopal chilena Preocupado por el potencial Conflicto que se podría Generar entre Chile Y Argentina Por el litigio Por las islas Picton Nueva Y Lenox En el canal de Beagle El Papa de la sonrisa Escribió Con fecha 20 de septiembre De 1978 Una carta A las conferencias Episcopales De ambos países Animándoles a trabajar Por la paz En la misiva El Santo Padre Expresaba En estos momentos En los que ante La situación existente Entre sus respectivos países Sus responsabilidades Pastores Los ha impulsado A pedir a sus fieles Que trabajen Y oren por la paz Deseamos abrirles Nuestro ánimo De supremo pastor Y padre común Para corroborar Vuestros esfuerzos En tan meritoria tarea Agregando Que las circunstancias Con sus tensiones Y amenazas Solicitan nuestra atención Y mueven Nuestro propósito De sensibilizar A todos nuestros hijos Y a todas las personas De buena voluntad Para que las diferencias Abiertas No exacerben Los espíritus Y puedan conducir A imprevisibles Consecuencias Exhortaba además A que sin entrar En aspectos técnicos Con toda la fuerza moral A su disposición Hagan obra de pacificación Alentando a todos Gobernantes y gobernados Hacia metas De entendimiento mutuo Y de generosa comprensión Para con quienes Más allá De las fronteras nacionales Son hermanos En humanidad Hijos del mismo padre A él unidos Por idénticos Vínculos religiosos Es necesario Afirmaba el papa Luciani Crear un clima generalizado En el que Despuesta Toda actitud Belicosa O de animosidad Prevalezcan Las razones De la concordia Sobre las fuerzas Del odio O de la división Que sólo dejan Tras de sí Huellas destructoras Enfatizaba Luciani Finalizando Sumisiva Encomendando Estas intenciones Al príncipe De la paz Plegaria A la que estamos seguros Se asociarán Ustedes Y sus fieles Sobre cuantos Colaboren En esta magnífica Empresa de paz Imploramos Con nuestra bendición Apostólica La recompensa Del señor Cabe recordar Que dichas gestiones Por encontrar Una salida pacífica Al conflicto Serían retomadas Por Juan Pablo II Apenas iniciado Su pontificado Tras años De mediación papal Se llegaría A la firma Del tratado De paz y amistad Entre ambos países El 29 de noviembre De 1984 ¿Sabías que con tan solo un clic Puedes recibir en tu correo electrónico Las noticias más importantes Sobre el Papa La Santa Sede La Iglesia en el Mundo Y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias Visita www.vaticannews.va Y rellena el formulario Solo te llevará unos segundos El seguimiento de Jesús Es un compromiso serio Y al mismo tiempo gozoso Requiere radicalidad Y esfuerzo Para reconocer Al divino maestro En los más pobres Y descartados De la vida Y ponerse a su servicio Por esto Los voluntarios Que sirven A los últimos Y a los necesitados Por amor a Jesús No esperan Ningún agradecimiento Ni gratificación Sino que renuncian A todo esto Porque han descubierto El verdadero amor Estas eran las palabras Del Papa Francisco Durante la Santa Misa Con el rito de canonización De Madre Teresa de Calcuta Celebrada en el marco Del jubileo De los operadores Y de los voluntarios De la misericordia El 4 de septiembre de 2016 En la Plaza de San Pedro El Obispo de Roma Se detenía En la figura De esta emblemática mujer Quien fue una generosa Dispensadora De la misericordia divina Una incansable trabajadora De la misericordia Hoy en la fiesta De Santa Madre Teresa De Calcuta Les proponemos Retomar este mensaje Escuchemos Al Papa Francisco Madre Teresa En toda la su existencia Estaba generosa Dispensatrice De la misericordia divina Rendendose a tutti Disponibile Atraverso la acoglienza Y la difesa De la vida humana Madre Teresa A lo largo De toda su existencia Ha sido una generosa Dispensadora De la misericordia divina Poniéndose a disposición De todos Por medio De la acogida Y la defensa De la vida humana Tanto la no nacida Como la abandonada Y descartada Se ha comprometido En la defensa De la vida Proclamando incesantemente Que el no nacido Es el más débil El más pequeño El más pobre Se ha inclinado Sobre las personas Desfallecidas Que mueren abandonadas Al borde de las calles Reconociendo la dignidad Que Dios Les había dado Ha hecho sentir su voz A los poderosos De la tierra Para que reconocieran Sus culpas Ante los crímenes Ante los crímenes De la pobreza Creada por ellos mismos La misericordia La misericordia Ha sido para ella La sal Que daba sabor A cada obra suya Y la luz Que iluminaba Las tinieblas De los que no tenían Ni siquiera lágrimas Para llorar Su pobreza Y sufrimiento Su misión En las periferias De las ciudades Y en las periferias Existenciales Permanece En nuestros días Como testimonio Elocuente De la cercanía De Dios Hacia los más pobres Entre los pobres Hoy entrego Esta emblemática Figura de mujer Y de consagrada A todo el mundo Del voluntariado Que ella sea Vuestro modelo De santidad Pienso Quizás Que tendremos Un poco de dificultad En llamarla Santa Teresa Su santidad Es tan cercana A nosotros Tan tierna Y fecunda Que espontáneamente Continuaremos A decirle Madre Teresa Esta incansable Trabajadora De la misericordia Nos ayude A comprender Cada vez más Que nuestro único Criterio de acción Es el amor gratuito Libre de toda ideología Y de todo vínculo Y derramado Sobre todos Sin extinción De lengua Cultura Raza O religión Madre Teresa Amaba decir Tal vez No hablo su idioma Pero puedo sonreír Llevemos En el corazón Su sonrisa Y entreguémosla A todos Los que encontremos En nuestro camino Especialmente A los que sufren Abriremos así Horizontes de alegría Y esperanza A toda esa humanidad Desanimada Y necesitada De comprensión Y ternura Tanto tenera Y fecunda Que espontáneamente Continuaremos A dirle Madre Teresa En este lunes 5 de septiembre De 2022 El Santo Padre Francisco Recibió en el Vaticano A una delegación De Caritas España A quienes dirigió Un breve discurso En nuestro idioma Que los invitó A continuar Con su misión Solidaria A favor de los más necesitados Y les advirtió La importancia De cuidar Los recursos Escuchemos Un extracto De la locución Del Papa Francisco Queridos hermanos y hermanas Bienvenidos Es para mí una alegría Poder recibirlos Como representantes De esta obra eclesial Que es Caritas España Y hacer lo demás Con motivo Del 75 aniversario De la fundación De esta Institución Institución Que se ganó El respeto De la sociedad española Más allá De sus creencias E ideologías Porque la caridad El amor Con mayúsculas Es el rasgo Más esencial Del ser humano Creado imagen De Dios Y por ello El lenguaje Que más Nos acumula Creo que esto Es algo muy importante Porque nos permite Ver cómo El modo de amar Divino Puede ser pauta Del trabajo De Caritas En verdad Si Cristo Nos llama A la comunión Con Dios Y con el hermano Vuestro esfuerzo Se encamina Precisamente A reconquistar Esa unidad A veces perdida En las personas Y en las comunidades Me parece que esto Es algo que ustedes Ya proponen Cuando plantean Algunos retos En este esfuerzo El primero Por ejemplo Es la necesidad De trabajar Desde las capacidades Y potencialidades Acompañando procesos Efectivamente No son los resultados Los que nos mueven Cumplir objetivos Programados Sino ponernos Delante de esa persona Que está Rota Que no haya su lugar Acogerla Abrir para ella Caminos de restauración De modo que Puede encontrarse A sí misma Siendo capaz A pesar de sus limitaciones Y las nuestras De buscar su sitio Y de abrirse A los demás Y a Dios Esto En el momento Quizás no se ve Pero si al final Hay un libro Que salió hace unos dos años En España Chicos Se lee en dos horas Se llama Hermanito Y la vida De un migrante De Centro África Por allí Que llega a España Creo que tardó Dos años y medio En llegar a tres Todo lo que tuvo Que sufrir Y cómo Fue recibido Con caridad Allí Y cómo Pudo rehacerse Y contar Su experiencia Se las recomiendo Esa obra Es muy chiquita Se lee bien Y es inspiradora Sobre todo Para abrirse a los demás Se necesita El segundo reto Propuesto Realizar acciones Significativas No bastan gestos Que buscan salir del paso Pero eso No promueven Un verdadero cambio En las personas Hasta aquí Queridos amigos El programa informativo En lengua española De Radio Vaticana Vatican News Gracias Como siempre Por su amable Y fiel sintonía Laudetur Jesús Christus Alabado sea Jesucristo Radio Natividad Presentó Un avance informativo Regresa la decimotercera Gran noche de luz Este 29 de octubre Te esperamos En el estacionamiento De Radio Natividad Totalmente en vivo Por Natividad 101.7 FM No al Halloween Si a la luz Para la gloria Del Dios de Israel La voz de Dios La diosa es de San Cristóbal Hoy celebra Su cien años Este pueblo se viste de fiesta Por eso Hay que festejarlo Te damos la gracia Señor Por esta grandiosa historia Cien años de fundación Cien años de trayectoria Cien años de una gran misión Predicando el evangelio Llevando el mensaje de Dios A cada uno de los pueblos A pesar de todas las pruebas Buenos y malos momentos Pero siempre confiando en Dios Quien de la vida es el dueño Cien años de una gran misión Predicando el evangelio Llevando mensajes de Dios A cada uno de los pueblos A pesar de todas las pruebas Buenos y malos momentos Pero siempre confiando en Dios En quien de la vida es el dueño 1923 Llegó Monseñor Tomás Para ser el primer obispo Y esta tarea empieza 1939 fue Monseñor Arias Blanco Que la iglesia de San Cristóbal Recibía como encargo Y Monseñor Fernández Feo En 1952 Fue predicando el evangelio Y a todos los pueblos Se lo recorrió 1984 Marco Tulio Lo sucedió Y con alegría y humildad Pasó como un santo Y la bondad sembró Y Monseñor Fernández Feo En 1952 Fue predicando el evangelio Y a todos los pueblos Se lo recorrió 1984 Marco Tulio Lo sucedió Y con alegría y humildad Pasó como un santo Y la bondad sembró 1999 Monseñor Mario Esta tira arribó Hombre muy humilde y cercano Quien es un hermano Y un santo pastor En 2020 Juan Ayer Lo mismo de esta tierra Y hay quien desllamó El primero obisposiliar Para nuestra iglesia Que gran bendición Cumplimos cien años de historia Con mucha oración Y con mucho trabajo Que hombres y mujeres De fe han luchado Con amor y mirando el sagrado Obispos y los sacerdotes Y misioneros Y su apostolado Reliquiosos También reliquiosos Y la gran ayuda De los fieles laicos Cumplimos cien años de historia Con mucha oración Y con mucho trabajo Que hombres y mujeres De fe han luchado Con amor y mirando el sagrado Obispos y los sacerdotes Y misioneros Y su apostolado Reliquiosos También reliquiosos Y la gran ayuda De los fieles laicos Todos los días Todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad Este 12 de octubre Te esperamos Para la gran celebración Y conmemoración De los cien años De la diócesis De San Cristóbal Aquí En este gimnasio De los campeones Del noventa y siete O de Fútbol sala Estás invitado Te esperamos A partir de las ocho De la mañana Estará abierto Este recinto Para ir recibiendo A las diversas delegaciones Y por supuesto A ti también Cien años Caminando En espíritu Y verdad Lo vamos a celebrar Este 12 de octubre Dios mediante Contamos con tu recinto 11 y 14 de la mañana Y bienvenidos a esta segunda hora De fe y actualidad A través de Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Esta hora de fe y actualidad Nos siguen escuchando A través de Roca Estéreo 100.5 FM En La Palmita Y que se extiende también Por todo el municipio Panamericano Y a través de Ecos Del Rosario En la 93.5 FM En Keniquea San José de Bolívar El Piñal La Florida Y en San Juan Radio También nos escuchan En Ureña Y por todo el mundo A través de la Triple W Radio Natividad De TV Punto con Ahí nos encuentran En la web Y como les dije Al principio Del programa De hoy Vamos a hablar En esta segunda hora Con el padre Juan Carlos Llanes Quien es el director De catequesis De la diócesis De San Cristóbal También lo escuchamos Diariamente En la lectura Del Evangelio Y la meditación También No solamente es lectura Sino también Meditación De la palabra De Dios Que escuchamos Aquí En Radio Natividad Padre Juan Carlos Bienvenido A su casa En Radio Natividad Amén Amén Un saludo De paz y bien Para todos aquellos Que nos escuchan Como siempre En esta hermosa emisora La emisora Católica No solo del Táxira Sino del mundo Porque en muchas partes Del mundo Nos escuchan Que bueno es Recibir mensajes Padre Estamos aquí En Europa En Australia En diferentes partes Expresando Que nos escuchan Y nos siguen Con mucho cariño Porque esa es nuestra tarea Llevar la voz de Dios A todos los rincones Si señor Bueno padre Vamos a hablar Sobre el próximo encuentro Que tenemos El 24 de septiembre En las instalaciones Del colegio San Miguel Aquí en San Cristóbal Encuentro diosesano De catequesis De catequistas Perdón Que ya desde hace Más de 10 años Se viene realizando aquí De que se trata Este encuentro Este encuentro Es la oportunidad Que nos brindamos Año tras año Para reunirnos Todos los catequistas Uno Reunirnos Encontrarnos Vernos las caras Compartir Como catequistas La fe Dar testimonio De la fe En nuestra diócesis Y dos Poder recibir Algunos temas De formación Este año Los temas Van encaminados Hacia la vida Cristiana Y vocacional Algo importante Que vamos a ver Como desafío De la catequesis Actual Es que el catequista Sea un agente De pastoral vocacional Sea un agente De pastoral familiar Y estos dos aspectos Queremos Tocarlos E interrelacionarlos En este encuentro Un encuentro Que está en el marco Del centenario De la diócesis De estos 100 años Y del inicio Del tercer Sino diosesano Y con el cual También queremos Abrir ese compás Esa apertura A ir creciendo Y evolucionando Más En nuestro ministerio Catequético Bueno Agentes Me gusta esto Padre Que sean agentes Todos los catequistas De pastoral vocacional Y familiar Además de agentes También promotores Promotores vocacionales Y también Promotores de la vida Y que se va Fecundando poco a poco En el núcleo Familiar Padre La invitación Como siempre Es para todos Los catequistas Pero va a haber Un número Reducido O todos Los que quieran Venir A las instalaciones Del colegio San Miguel Al principio Cuando comenzamos En el año 2011 Aproximadamente 2010 2011 Siempre colocábamos Un número reducido Sin embargo En la actualidad Ya no Hacemos ningún Número reducido El colegio San Miguel Nos brinda El espacio suficiente Para recibir Todos los catequistas Que quieran participar Vamos a enviar Gracias a Dios Tenemos grupos de whatsapp Por vicarías De todas las catequesis De nuestra diócesis Y allí vamos a enviar Un formulario Para que se inscriban Por parroquia Cada parroquia Puede llevar El número de catequistas Que desee Antes de la pandemia Llegamos A reunir Aproximadamente 650 En 2019 660 2019 Exactamente De forma presencial Ajá De forma presencial Llegamos casi a los 700 Ok Fue un logro enorme Y bueno En este año En el marco Del centenario De la diócesis Queremos invitar A todos los catequistas A participar De este encuentro Desde las 8 de la mañana Hasta las 2, 3 de la tarde Para formarnos Para encontrarnos Y para dar testimonio De la fe Al mundo Para mostrarles Que la diócesis De San Cristóbal Sigue avanzando Y renovándose En espíritu y verdad Además es de analizar Estos desafíos Que tiene la catequesis En estos tiempos actuales ¿Cuáles pueden ser Esos desafíos Que se están enfrentando Luego Del cese De la pandemia Porque podemos decir Que bueno Ya nos hemos encontrado Ahora en los salones Parroquiales También en los templos Y vemos Que ahora Tienen mayor Sed Los futuros Ya Bueno Son cristianos Precisamente Pero los que van a realizar Su primera comunión Los que van a Reafirmar su fe A través del sacramento De la confirmación Quienes están Continuamente Recibiendo la catequesis Padre ¿Cuáles pueden ser Esos desafíos? Uno de los primeros desafíos Es Revalorizar Y fortalecer El acompañamiento A la familia La catequesis Necesita Insertarse En la familia No es solo El niño La niña La adolescente El joven El que necesita catequesis Sino que a la par De esa catequesis De iniciación cristiana La familia puede recibir Una catequesis aparte Distinta Una catequesis Que le dé Las herramientas necesarias Para llevar una vida Cristiana Con sus hijos Muchas veces Los catequistas Sirven y trabajan Arduamente Con el catequizando Dándole catequesis Una, dos horas Tres horas En un día A la semana Y el resto de semana La familia destruye Lo que se Con tanto esfuerzo Se ha logrado Se ha intentado Sembrar allí En la fe De ese niño Bueno, no solamente La familia También Sino los instrumentos Tecnológicos De medios De comunicación social Las redes sociales Que a veces Envían mayor información Que a veces Hasta los catequistas Padre, ¿qué opinas? Exactamente Y por eso Queremos Fortalecer La catequesis familiar Yo en Barrancas En la parroquia San Miguel Arcángel Doy catequesis A las familias A los padres Un sábado al mes Nos reunimos Y vemos Temas De la vida Cotidiana De la familia Que les permiten A ellos Cristianizarse A sí mismos Y sobre todo Fortalecerlo En medio De tantos Vamos a decirlo así Tantos ataques Que recibe la familia Hoy día Y aquí es donde Viene el desafío La ideología De género El aborto La eutanasia Este El relativismo Ético Y moral Son muchas Las cosas Que atacan La familia Hoy Por eso El principal desafío Es fortalecer Y acompañar La familia Y desde la familia Pues también Ir sembrando La semilla De la vocación A la vida sacerdotal Religiosa A la vida misionera Al mismo matrimonio En un mundo En donde nadie O perdón Nadie no Pero muchas personas Ya no quieren Ni siquiera casarse No quieren comprometerse No quieren jurar Ante Dios Ese amor Esa fidelidad Hasta que la muerte Los separe Todo es sencillamente A conveniencia Queremos recordar Recordarles que la vida Cristiana Es un acompañamiento Con Jesús En el cual Quien mete su mano En el arado No tiene necesidad De mirar hacia atrás Sino seguir adelante Me gustan estos dos ejes Principales en que se va A hablar Y también A reflexionar En este encuentro Diosesano De catequistas Que es el próximo 24 de septiembre El ser agente De pastoral vocacional Y de pastoral familiar Bueno Muchos De los fieles laicos Se también han preguntado Padre En estos encuentros Estas asambleas parroquiales Que se están realizando En el marco De los 100 años De la diócesis San Cristóbal Sobre un manual De catequesis Diosesano Vamos a hablar Sobre este tema Después del tema musical Padre Vamos a responder Esta pregunta Si no hay Si hay O que propuestas hay Acerca de este manual De catequesis En la diócesis De San Cristóbal 11 y 22 minutos Seguimos conversando Después de este tema musical Con el padre Juan Carlos Llanes Que nos está invitando A este encuentro De catequistas Todavía no conoces Nuestra cuenta de Instagram Encuéntranos en Instagram Como Radio Natividad 101.7 FM Disfruta de contenidos exclusivos Y no te olvides De darle like Y compartir con tus amigos 11 y 26 de la mañana Y saludamos a quienes Nos escriben Al 0424 704 1430 Mariela Reportando Full sintonía De Radio Natividad Dice que Que con esa canción Que le colocó Abraham Que la complace hoy Casi se le quema el arroz ¿No? Dice doña Mariela Mariela La esperamos El próximo jueves Aquí Para seguir jugando Quien quiere ser discípulo Saludamos también A quienes nos escuchan A través de la 95.7 FM Y la 101.7 FM Estamos hablando Sobre El próximo encuentro De catequistas Que se realizará El 24 de septiembre En el colegio San Miguel Aquí en la ciudad De San Cristóbal Estamos hablando Con el padre Juan Carlos Llanes Director de este secretariado Quedamos en el segmento anterior Que íbamos a hablar En este espacio Sobre el directorio De catequesis En San Cristóbal Ya hemos tenido Varias preguntas Sobre este tema Se han respondido también En las diversas asambleas Pastorales Parroquiales También En el marco De los 100 años Padre Hablemos sobre este tema Bien El directorio general Para la catequesis El anterior Y el vigente De 2020 Nos ha pedido Un directorio Por cada diócesis En Venezuela En estos momentos No hay un directorio Ni nacional Ni diocesano El secretariado De catequesis De nuestra diócesis De San Cristóbal Le ha presentado A nuestro obispo Monseñor Mario Morunta Una propuesta De directorio diocesano Así como también Para Tener un manual Un catecismo Con el fin de que Como fruto De este trabajo Que estamos iniciando Del tercer sino Diocesano Podamos Coronar Teniendo Entre Tantas ganancias Un directorio ¿Qué es un directorio? Podemos decir Que es un instructivo Que nos dice Cuál es el itinerario Cuál es el camino Que quiere la catequesis En la iglesia del Táxira Y dentro de ese camino Se nos habla Cómo organizar la catequesis En una parroquia En un arciprestazgo Vicaría Y en la diócesis ¿Cuál va a ser El itinerario De formación? ¿Cuáles son Los aspectos Más importantes Que se requiere Dentro de la catequesis Incluso En otros ámbitos Familiar Los padrinos Catequesis Para personas Con algún tipo De discapacidad Etcétera Todo eso Está contemplado En esta propuesta De directorio Que hemos presentado Así como también El catecismo Que tiene Como columna Vertebral El mismo directorio Ya no está respondiendo Como decía el padre Juan Carlos A los desafíos Actuales Y por eso La necesidad Como insiste el padre Juan En que nuestros catequistas Sean agentes pastorales De vocación Y de la familia Padre Bueno La invitación ahora No solamente El encuentro De catequistas Sino también A este próximo 12 de octubre Que vamos a celebrar Los 100 años Van a tener un lugar Especial Los catequistas Que vengan De las diversas parroquias Como van a celebrar Obviamente Todos los catequistas De nuestra diócesis Tienen un lugar Especial En sus parroquias Recordemos Que este 12 de octubre La gran misa Central De los 100 años De nuestra diócesis Que va a ser En el gimnasio Campeones del 97 Allí En toda esta área Del Pueblo Nuevo Del Pule Deportivo A las 10 de la mañana Todas las parroquias Están cordialmente invitadas Y los catequistas Están llamados A estar con sus parroquias Por ejemplo En Barrancas Yo ya le he dicho A la gente Se van anotando Porque la misa Ese día La vamos a celebrar Y vamos a acompañar Todos esa ya En Pueblo Nuevo Entonces estamos invitando A toda la gente A que se anote Para saber cuántas bucetas Tenemos que alquilar La misa del domingo En nuestra parroquia Va a ser Junto con el obispo En esta gran celebración De los 100 años No podemos faltar Al contrario Todos los catequistas De la diócesis Que suman Alrededor de unos 1600 a 1700 Están cordialmente Invitados Y comprometidos A participar De esta gran celebración Exactamente Se van a unir Entonces A cada una De sus vicarías A sus parroquias Allí En el gimnasio Cubierto Padre Bueno La invitación Que se está haciendo No solamente A los catequistas Sino también A todo el pueblo De Dios Para que participe En esta celebración Central Se estima Que bueno Según fuentes allí De esta institución De este lugar La estructura Puede albergar A 7000 personas Que pasa Si Si Vienen más de 7000 Porque Tenemos bastante fieles Aquí en el Táchira Bueno Hemos estado allí En el gimnasio Observando el espacio Y si vienen más de 7000 Eso es facilito Nos sentamos allí En donde Donde se juega fútbol Pero Que hermoso Y que orgullo Para nosotros Es tener que llenar Hasta los tequetek Que decía mi abuelo El gimnasio Campeones 97 Y mostrarle A nuestra iglesia Y al mundo entero Que realmente Nosotros Somos una iglesia En salida Cada día Buscando Y apostando Por crecer más En la fe Y en la evangelización Porque esa es la tarea De todo cristiano Evangelizar Y el catequista Es un evangelizador También por excelencia Y más Con esta gran responsabilidad Que el Papa Francisco Nos ha confiado De que la catequesis Sea ahora Un ministerio Si señor Bueno Hablando sobre catequistas Nos llegan preguntas Y saludos también Al Padre Juan Carlos A través 0424 704 1430 Nos escriben Buen día Padre Por favor me puede informar Donde puedo Formarme Como catequista Soy de San Cristóbal Gracias Bien Esa formación De catequistas Tengo ahí dos respuestas La primera Es El directorio Para la catequesis Nos lo dice Es obligación Y compromiso Del párroco Formar a sus catequistas En su parroquia Y esa es la primera opción Y la más Desde su parroquia Se forma Exactamente Y la más normal Y la más natural La más ordinaria Sin embargo Aparte de eso Yo le he presentado Al Padre Juan Carlos Poveda Del decanato De ciencias De la religión De la universidad católica Cuatro modelos Valga la redundancia De cuatro diplomados Para iniciar Todas las gestiones Necesarias Con el fin De poder ofrecer A los catequistas Una formación Completa Y permanente Ok El diplomado Primero sería El básico Luego vendrían Unos diplomados Más de formación Y luego de especialización Todos estos diplomados Ya están diseñados Con su currículum Su pensum Su material De verdad que Ha sido un esfuerzo De años Y estamos bastante Contentos Y esperamos Lograr concretarlo En unión Con la universidad católica Del Táxira Y por qué no El instituto universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino Con el fin De ofrecerle A nuestros catequistas Una formación Mucho más amplia De la fe Y aunado a eso Algo importantísimo Que necesita el catequista Formarse Es en la vivencia De su propia fe Porque el catequista No va a dar clase No va a transmitir Unos simples conocimientos Que ha aprendido El catequista Va a transmitir La fe que ha recibido Y eso es lo que Le permite al catequista Ser mucho más Que un pedagogo O un maestro Sino un catequista Es decir Un maestro de la fe Entonces en este caso Quien quiera ser catequista O sea Tiene que brotar Desde la iniciativa Desde su fe Pero también Informarle Al párroco Y luego Bueno Con estas herramientas Que va a brindar También la universidad Católica Entonces fortalecer Estos temas En la catequesis Pero yo creo que La pregunta más bien Es O sea como que Si quiero ser catequista Tiene que ser entonces Hablarlo con el párroco De forma inmediata ¿No? Otro mensajito Nos dice Buenos días padre Para felicitar al padre Juan Carlos Me gustan las reflexiones Que dan en la mañana Si tienes redes sociales ¿Por qué parte Lo puedo seguir? Muchas gracias Bueno Mis redes sociales Yo normalmente Estoy en Instagram Ok Y sobre todo Con La cuenta De la parroquia En la que estoy Parroquia San Miguel Arcángel De SC Sin embargo Pues también tengo Una cuenta personal En la que en algunas ocasiones Pues publico también Contenido De nuestra fe Que es Juan Carllanes Juan Carllanes Sin embargo Repito El mayor contenido De fe católica Lo publico En la cuenta De la parroquia Parroquia San Miguel Arcángel De SC Ahí encuentran entonces En su red social Sobre todo Como dice el padre Juan Carlos Contenido de evangelización En la parroquia Arroba Parroquia San Miguel Arcángel De SC Incluso ahorita Estamos colocando Un contenido catequético Como entrar al templo Como saludar al santísimo Como confesarme Pasos para vivir La hora santa Hemos estado Innovando O más bien Creando contenido Para la formación Catequética De la gente Muy bien También Reportando Full sintonía Diana Navarrete Le envía su bendición Que el señor Y nuestra virgen De Guadalupe Lo sigan Iluminando Padre Juan Carlos Amén Amén Otro mensajito Nos dicen que Para ser un catequista Primero hay que ser discípulo Y mostrar Nuestra fe Exactamente Y no es casualidad El evangelio de ayer Nos hablaba Que se necesitaba Para ser discípulo Amar a Dios primero Cargar la cruz De cada día Y sacar bien las cuentas Para que ese camino Al reino de Dios No nos quede a media No nos quede hecho Bueno yo creo Padre que un catequista Nunca va a pasar Entre comillas De moda Dentro de un servicio Pastoral En una parroquia Siempre necesitamos Un catequista Un catequista discípulo Un catequista Comprometido con su fe Y que la pueda vivenciar También necesitamos Estos catequistas Además de lo que se va a reflexionar El próximo 24 de septiembre Catequistas Que sean agentes De pastoral vocacional Y familiar Muchísimas gracias Por estar con nosotros Padre Juan Carlos Unas redes sociales De la catequesis Aquí en San Cristóbal Estuve explorando por allí Que hay un blog Un blog En la web Del secretariado Diosesano De catequesis Vamos a A indicar De esas redes sociales Sí Tenemos un blog Que se llama Catequesis Dioses San Cristóbal Tenemos también Nuestra cuenta en Instagram Arroba CatequesisDSC Y allí en el blog Hemos publicado Temas de formación Para catequistas Ahí también Van a conseguir Los catequistas Una gran gama De temas De formación De preparación Introductoria Para ser catequista Así como también Publicamos los mensajes De cuaresma Del día de catequista De navidad Que son temas De formación Muy bonitos Y todo lo que tiene Que ver con catequesis Está allí En ese blog Catequesis Dioses San Cristóbal Repito en Instagram Nuestras redes sociales Catequesis Arroba CatequesisDSC Bueno padre Muchísimas gracias Por venir a Fe y Actualidad Para hablar Sobre el encuentro La invitación Es para todos Los catequistas Auxiliares de catequistas También En la Dioses San Cristóbal El próximo 24 ¿A partir de qué hora padre? A partir de las 8 de la mañana En el colegio Monseñor San Miguel En el colegio Monseñor San Miguel Nos vemos allá Y también nos vamos a ver El próximo 12 de octubre Para manifestar Nuestra fe También Manifestar De que celebramos Juntos Estos 100 años De las Dioses Y de San Cristóbal Bueno nos vamos Al siguiente tema musical De la mañana de hoy 11 y 39 de la mañana Nosotros somos misioneros Y nuestra América Latina Sigue comprometida también Con el Evangelio América es misionera Amén